señores nadie se enteró de que ayer fueron las primarias del PLD como? y el PLD hizo primaria? si hizo de que su primaria nadie ningún medio se hizo eco de eso en primera página ni nada de esa manera ahí pueden ustedes ir viendo más o menos como va el asunto yo se que el PLD va a decir que el problema es que el primer ministro de Israel le hizo una mala jugada lo que pasa es que tu no sabes que fue lo que pasó nadie sabe lo que pasó realmente nadie sabe lo que pasó ok tu tienes un odio visceral en contra del PLD tu tienes que entender como odio Mario yo me enteré que era en la primaria cuando vi la foto de Mario en Instagram era candidato a regidor y yo mierda verdad que hoy son las primarias y llame al compañero para ver como estaba oye lo que pasa es Maracayo que el PLD está eligiendo a nivel municipal los regidores y se dividió en varias secciones no estaba en un solo día en toda democracia al mismo tiempo se hicieron por ejemplo el fin de semana pasado y este fin de semana que buena técnica entonces se hizo el sábado se hizo el domingo y se hizo intrínsecamente dentro del partido en diferencia por ejemplo con las primarias del PRM que aunque en esta nos acompañó al PLD acompañó la Junta Central Electoral por ejemplo los de la secundación 2 se hicieron en la Casa Nacional del PRD y como ahí era el mismo espacio si iban a hacer la secundación 1 se hicieron el día el sábado ¿me entiendes? y el fin de semana antes pasado se habían hecho de la secundación 3 ¿qué? el fin de semana antes pasado hubo también de la secundación porque fue por parte nosotros hablamos de eso aquí lo hablamos aquí hablamos un poquito de eso aquí tú vienes con tu veneno con tu veneno y con tu decidia en contra del PLD pero buena estrategia entonces tú quieres venir con eso pero hay todo hacerla en varios días hay toda la excusa perfecta claro por eso es que nadie se dio cuenta porque fueron en varios días con la excusa perfecta no porque tú tienes que entender te voy a poner un ejemplo tú que tú eres ignorante en el tema por eso estás hablando así que no porque tú lo quieres comparar supuestamente la primaria que no tuvieron el boom quizás que tuvieron otras otras no la del PRM mira el PRM realizó su primaria presidencial el PLD ya eligió su candidato presidencial el PLD hizo una consulta que con ese que tú debes ir en caso de estarla comparando y recuerda que la consulta que hizo el PLD si fue a nivel nacional la consulta y si fue noticia y movilizó 500 mil personas y eso no fue ahora eso fue cuando se eligió haber candidato en una consulta que tuvo una connotación una estructuración distinta a la del PRM ¿por qué? primero porque no participó la junta como no se hizo en estos tiempos se hizo antes y no se podía hacer propiamente unas primarias se hizo una consulta muy limitativa con menos espacios con menos locales entonces el tiempo no era suficiente para en pocos locales movilizar tantas personas y aún así se movilizaron 500 mil personas el PRM la hizo por ejemplo a nivel nacional utilizando todos los colegios y los recintos electorales de la junta central con la junta electoral no la organizó solamente su partido como hizo el PLD ¿me entiendes? y esas fueron las consultas a ver su primaria lo que se está haciendo ahora fue lo que faltó de la consulta porque en la consulta no se incluyeron a los candidatos regidores ni a los diputados el PLD al igual que el PRM los diputados se están eligiendo a través de encuestas la consulta o las primarias se hicieron para los regidores que el PRM la hizo junto el presidente presidencial nosotros el PLD se hizo por demarcación y se hizo para buscar los regidores solamente porque ya el presidencial está electo entonces tendría que ver cada una de las participaciones las sumatorias que tienen una connotación también distinta porque tampoco estuvo convocado todo el padrón del PLD fue un voto calificado votaban los dirigentes los presidentes del comité de base que son los dirigentes que aglutinan en su núcleo de trabajo político entre 15 mínimo 15 personas y hasta 25 personas por cada presidente del comité de base o sea que si un presidente del comité de base por ejemplo movilizó 20 votos 20 votantes son 20 presidentes del comité de base que eso equivalen aproximadamente a 300, 400 personas muy bien ayer fueron entonces para regidores para regidores y la semana pasada para no igual regidores lo que te repito fue por demarcación por ejemplo en el rito nacional que fue circuncisión 1, 2 y 3 te repito es que fue no fue en los recintos de la junta fueron en el partido tenemos un solo local en la independencia principal grande con el tamaño suficiente para aglutinar a toda una circuncisión porque cada circuncisión tiene sus locales pero no tienen el tamaño para aglutinar a toda la circuncisión completa se hizo en la casa nacional entonces se programaron fechas el fin de semana antepasado fue la circuncisión número 3 recuerda que al otro día o sea el domingo estaba la primaria del PRM nos iban a hacer conjuntas para tú sabes para evitar inconvenientes entonces se hicieron el sábado la circuncisión 3 y este fin de semana se hicieron el sábado la circuncisión 1 y el domingo la circuncisión 2 del listo nacional para los diputados y alcaldes y eso cuando es encuesta encuesta oye pero yo te voy a decir una cosa eso de estar haciendo encuesta también y es una limitante para las bases en el sentido de que limita la expresión democrática de ir a votar encuesta coño viejo aparte de que lastima un poco el ejercicio democrático también se ahorran uno cuarto de los 400 y pico de millones de pesos que le dan a los partidos mayoritarios se ahorran un dinero se ahorran uno cuarto Mario Herrera no porque ahorra está bien ahora tú dices una cosa se ahorran pero a costa de lastimar el ejercicio democrático yo lo que quisiera saber es y el comité central Mario y el comité central no participó también vota el comité central en que sentido votan todas las autoridades del partido el comité central mira me hablaste de la circunscripción me hablaste de que si o que pero y el comité central no el que se reunía tradicionalmente a escoger ese tipo de temas no que no es el comité central democrático porque el comité central es un órgano de dirección máxima que dentro de ese órgano elige a un comité político que es la dirección ejecutiva que realiza toda la planificación que autoriza el comité central el comité político el que lo hace ahora el comité político no puede unilateralmente elegir los candidatos no no hablo del comité político el comité político sería el ejecutivo el ejecutivo ajá estoy hablando del comité central que pinta en todo esto porque tú no me has mencionado que decisión ha tomado el comité central no pues ya se tomaron porque recuerda que solamente a Abel Martínez el comité central no porque tampoco lo dije el comité central no fue que elijo a Abel Martínez lo que le escogió todo el PLD fue una consulta al PLD completo una consulta en base a una encuesta no 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 la presidencial esa si fue una consulta él me dijo la de Abel Martínez presidencial eso fue al partido completo ahí todo el mundo todos los votantes presidente de comité de base miembro normal presidente de intermedio todo el mundo votó quinienta mil personas eligieron entre los candidatos ahí salió el elector oye Maracayo eso fueron una eso fueron una elección interna lo que pasa es que lo hicieron muy a tiempo y no podían ponerle el mote de exacto de elección sino de encuesta exactamente al final del día tiene la misma rebelde como no se podía legalmente exactamente no se puede hacer o sea por temas de legalidad no se podía hacer una interna se hizo una consulta y por eso como era una consulta y no una interna la junta no participó y tampoco puso a disposición los centros educativos que son donde se ponen los colegios para votar sino que tuvo que hacer el PLD a nivel nacional en los locales del PLD eso fue una limitante y aún así se movilizaron 500 mil personas ahora bien la diferencia delio para que no queden en el aire es que el comité central toma las decisiones políticas en base ya a lo que le permiten los estatutos dentro de la democracia dominicana en un partido democrático que son todas las actividades ejecutivas y administrativas del partido ahora la disposición de las candidaturas a cargos electivos según la ley dominicana en la constitución deben ser electas a través de la gente de la votación de sus militantes entonces ya aquí tienen que votar los limitantes ahora que dice la ley y los estatutos los estatutos conforme a la ley electoral que los partidos pueden utilizar varios métodos para elegir sus candidatos todos democráticos o a través de consultas o primeras internas o a través del módulo de encuestas o usted va a las urnas y votan o usted hace encuestas y elige en base a encuestas lo que esté mejor posicionado de los candidatos entonces los partidos hicieron una mezcla de esas formas de elegir los candidatos el candidato presidencial para hacerlo más abierto y más participativo se hizo a través de una consulta los diputados que son los congresuales y senadores algunos salvo los que sean reservados o los que tengan acuerdo por encuesta y al voto directo pero calificado que fue con delegados como lo permite el estatuto del partido asamblea de delegados fueron electos a través del voto calificado de los dirigentes medios que son los presidentes del comité de base de intermedio y los miembros del comité central votan y eligen los candidatos a regidor a nivel nacional eso fue lo que pasó en el PLD en esta coyuntura de primarias internas ok ¿cuándo es que se anuncian los diputados y los senadores? ¿cuándo es en el PLD? no va a ser previo a la alianza porque el tema es que ellos no ¿hay fecha? hay fecha límite que la fecha límite es la de la junta central electoral te la sabes falta un mes y algo tengo que revisar si es el 24 tengo que revisar para puntualizar eso pero falta un mes ya un mes piquito que es el tema de las alianzas como la alianza todavía se está debatiendo la alianza opositora rescate RD el alcance de otra alianza porque ya hay una alianza oficialmente oye ¿quiénes nos van a rescatar? entonces entonces como eso como eso todavía hay muchas posiciones hay muchas candidaturas en negociación todavía el partido no puede llevar los nombres porque eso es lo que dice la junta o sea ya elegiste el candidato tráeme los nombres que no son los candidatos y hasta que no se culmine la negociación que falta no pueden llevar eso porque pueden presentar una persona distinta y tú tienes que llevar ya tu boleta conformada completa la junta mira este es mi voto definitivo ¿me entiendes? o sea ya la alianza Fraguó por ejemplo senadores en alianza como el de Barahona que José del Castillo Sabiñón que va por la alianza se lo apoya el PRD la fuerza del pueblo y el PLD y eso está definido entonces esa boleta prácticamente está armada pero aquí en el distrito por ejemplo todavía se está debatiendo la alianza hasta qué nivel si solamente va a ser municipal con el candidato Domingo Contreras como alcalde de la alianza o si también se va a incluir lo congresual o Rafael Paz pero ese es el gran tema porque hasta ahora lo que se ha hablado es de la municipal la congresual no entonces todavía inclusive dentro del PLD está ese conflicto de si abocarse a una alianza más abierta donde involucre más allá de lo ya pactado que lo que se pactó fue la municipal algunas congresuales te repito las senadores y puntualmente en una segunda vuelta la presidencial eso fue la alianza entonces ahora al entorno del PLD se está hablando debatiendo si consumamos la alianza completa incluyendo lo congresual o si nos limitamos ahora por cuestión de tiempo y de practicidad a sellar la alianza municipal definir a nivel municipal dónde vamos aliados o sea vamos aliados en 15, en 20, en 30 definirlo municipalmente porque el handicap de la fecha límite la tenemos arriba y las elecciones son en febrero entonces hay un grupo un sector del PLD la alianza está definida ya pero hay un grupo que está defendiendo el tema no vamos a cerrar la alianza a nivel municipal esto que dice para que sea una alianza más efectiva y más amplia involucremos lo congresual entonces ese debate está ahí todavía la comisión de alianza llevando bien nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz Delio Medina José Maracayo suscríbete comparte y comenta